Oración de la mañana de hoy sábado 10 de agosto del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en la tranquilidad de este día que apenas comienza, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza para cada una de mis actividades a realizar. Dios mío, quiero postrarme a tus pies para alabarte por tu majestad y tu gloria. Aunque tú eres todopoderoso y no necesitas de nada para existir, elegiste depositar todo el amor que nos tienes en tus pequeñas criaturas. Señor mío, quiero ser paciente, comprensivo y prudente para mejorar las relaciones con mis hermanos y cumplir tu voluntad. Quiero, Señor mío, que me prepares para avanzar en el camino de la vida con valentía para afrontar las dificultades. Dios amado, quiero ser instrumento tuyo para que transformes el mundo en un mejor lugar. Sana las heridas de mi corazón que no me permiten vivir con tranquilidad todos tus mandatos. Quiero ser un obrero que trabaja por la construcción de tu reino. Adorado seas porque me hablas con claridad y muchas veces me consuelas con palabras de terenura y amor. Hoy te alabo y te bendigo porque antes de ir a buscar soluciones desesperadas, tengo la tranquilidad en el corazón para poner todo en tus manos. Gracias por estar siempre a mi lado y abrazarme con las más grandes bendiciones. Quiero que la única y gran inspiración de mi vida sea corresponder a tu amor amando a los demás. Padre, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Te pido también por aquellas personas que hoy enfrentan dificultades para que sientan tu presencia y encuentren en ti la fortaleza que necesitan. Que tu paz inunde sus corazones y los anime a seguir adelante con confianza. Permíteme ser una herramienta de tu amor, llevando consuelo y esperanza a quienes más lo necesitan. Gracias, Señor, por la vida, por las oportunidades que me das y por tu amor incondicional. Que este día sea una ofrenda a ti, que todo lo que haga y diga refleje tu amor y tu gracia. Acompáñame en cada paso que dé, ilumina mi camino y guía mis decisiones para que siempre esté en sintonía con tu voluntad. Acompáñame en todo este día. No permitas que en ningún momento te experimente la soledad, sino que más bien puedas sentirte a mi lado. En ti confío plenamente y te entrego este nuevo día con todas sus posibilidades y desafíos. Hoy solo quiero cumplir tu voluntad, la quiero cumplir, aunque me cueste renunciar a todo lo que se contrapone. Te alabo y te bendigo, Señor mío, desde lo hondo de mi corazón, clamo y alabo a tu santo nombre por darme un día más de vida. Amén. Oraré por la salud y el bienestar de mi familia y amigos, pidiendo a Dios que les conceda su protección y bendiciones. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Salmo 28 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.